¡A las buenas tardes! Mirad que cielo más bonito tenemos Hoy ya está el día fresco pero ha hecho un poco de bochorno Qué bonitas las nubes Vamos a ver a estas que hace mucho se ve y la sombra mía Vamos a ver a estas novillas ya grandes Vamos a ver a estas ya se las ha quitado una cría Que hace mucho que no las enseño Mirad que bonita Las dos negras que os enseñé ayer Os acordáis pues esas dos negras estaban en este lote Aquí se van criando y luego según vas quitando en un lote o en otro Se van distribuyendo para los lotes Esto es paja de avena Y esta de trigo Deis para abajo de avena y deis para arriba de trigo Vaya bocados pegan las amigas Ahora vamos a echar al otro lado A donde están las mellizas A las dos negras mellizas Ahora al llover Se ha lavado todo el campo Lo poco que quedaba se lo ha llevado Pero bueno Vaya novilla esa macho Fijaros lo que hace un simple cuerno para abajo A mi me da igual como sean Pero fijaros un simple cuerno para abajo Como no tiene nada que ver con las otras Ya por el simple hecho de tener el cuerno para abajo Como de todas maneras es más chica que estas otras Por eso se la ve peor Como comen las tías eh Que bonito está el cielo me encanta Vamos a ir a ver Como estoy de mierda Esto es que he bebido agua Y me ha chorreado aquí Ya hemos sacado el chándal Vamos a ir a echar Una de aquellas otras novillas chicas Como pegar el sol ahora de frente Pues hasta mediodía he estado una hora Y estuve una hora rajando Que tenéis troncones Al lado de la calefacción Y los estuve rachando Y los que me han quedado los he rachado hoy Y los he metido para adentro Y luego si me da tiempo Unos que tengo ahí en la calle Me voy a liar con el Yo lo llamo el porrillo No sé cómo se llama Pero yo lo llamo el porrillo Y con eso plaf plaf Y a base de fuerza Se va haciendo Te pones que si un día rompes un cacho Otro día otro cacho Esos ratos muertos Cuando te vas vagando vamos Vagarte no te vaga Pero que tienes que decidir hacerlo Y lo haces Pues nada Voy a ir a por el paquete Que ya le tengo fuera Y si le vamos a ir a echar aquella Ahora para que os hagáis una idea Tengo que ir a por el paquete allí Y se tengo que echar Allí ¿Veis aquella pared de piedra? Pues allí Vamos a ver a esta artillera La limosina Mira Salero Vaya pelos tiene el tío Salero Vaya pelos tiene el tío Este también es un poco jurguilla Pues este le tenía hecha la mano Se dejaba tocar Y ya el tío Nada más que venga a rejui La verdad es como se mosquea Salero Se mosquea Salero Hola amigo Que paso hombre Esta vez las he dejado que arrebañar Un poquito más Y con todo y con eso No creáis que han arrebañado mucho Mirad Esas dos son hermanas Que bonitas las rubias Me encantan Habéis escuchado como chirría el casco Renda Madre mía Si no tiene nada más que barriga Y Tiene las patas como un colorín Pues esto ya está Ya se la nota la ubrecina un poquitino Muy poquitino Y se la nota la ubrecina Allá hay la natura Ahí vienen las ovejas Pues esto la paja Se va echando donde Cada uno la echa donde quiere Se va echando las zonas más pobres Y eso Mirad Julito allí revolcándose Vaya alimento Vaya paz y tranquilidad Ahora se ha Ahora se ha roto ahí un manguito Madre mía Un latiguillo que me diga De todas maneras No sé por qué está así Fíjala aquí Está rajado ahí Esto es muy fácil Esto no es que Se afloja aquí Se afloja aquí Vas a comprar uno Le pones y ala Pero ya tienes que andar Quitando Poniendo Yendo a Pero bueno Son cosas que pasan Que le vamos a hacer Todos los problemas fueran así Todas las cosas cuando Ya lo he dicho muchas veces Las cosas cuando pasan Pasan Y problemas tiene todo el mundo La única más diferencia es Saber cómo coger los problemas Si una Si la cosa viene bien Pues viene bien Si hay algún problema Y viene mal Pues viene mal ¿Qué le vamos a hacer? Pero la sonrisa Y la alegría Nunca se pueden perder Yo algo que siempre tengo La filosofía de vida que tengo Que por muchos problemas que tenga Que tenga El sol que salga por donde salga Que a mí me A mí me la suda A chantar con las cosas Y ya está Se ha roto eso Tiene solución Que tiene solución El que estaba viendo aquí ahora Digo madre ahora se ha rajado esto Pero no No es la pintura Que las cosas tienen solución Para buena Pues se soluciona para buena Que tiene solución para mala Pues aquí está el tío Y ahí tienen que estar Los huevos de la gente Para luchar y tirar siempre para adelante Si la cosa es así Siempre hay que tener alegría Y ni que nada Ni que nadie Os borre la alegría Ya lo he dicho muchas veces En esta vida Lo que hay que tener son huevos Para tirar para adelante Y para estar siempre alegre Y para saber afrontar todas las cosas Teniendo eso Las cosas que vengan Como vengan Esto ha salido ahora Por el tema ese Pero vamos que vale Para la vida en general ¿Veis? Estaba ahí en la sombra ¿Veis que oscuro se ve todo? Pues mirad Hay que tener alegría Al sol y a la sombra Pues nada Os dejo Que ya tenéis aquí El fin de semana Que tengáis un feliz fin de semana Y que vaya todo muy bien Un abrazo a toda la gente ¡Voびadadadadadadadadadadadadadadadadadada! La amante